Amor, ¿qué está haciendo? Ay, una merienda ligerita porque como ahora soy fitness y tengo que alimentarme bien, entonces me voy a comer una frutica caramelada. ¿Ligerita? Yo veo un montón de azúcar. Ay, eso es típico de la gente no fitness, que empiezan a criticar y a juzgar a uno, pero ¿sabe qué? A mí no me importa porque ahora soy mi mejor versión y permiso, me voy a comer mis fruticas por aquello de las vitaminas y los antioxidantes. Usted sabe que yo siempre la apoyo y le celebro todo, pero creo que el caramelo en el que entrapó todas esas frutas no entra en la dieta fitness. Ay, qué berraca tan zapa. Oiga, amor, entonces según su lógica los besos sirven para la dieta. Oigan a esta, yo cuando dije eso. Ay, no, qué risa usted, usted es chistosa, le falta mucho mundo, mija. A ver, usted no entiende que lo que ellos están diciendo es como una poesía, una metáfora, ¿sí? Porque los besos son como un lujo, un regalo, una dádiva. Usted sabía que en el medio debo el azúcar solamente se podía usar con fines medicinales porque era súper costosa. No. Entonces yo lo voy a ir contando para que se le acabe la risita. Resulta que la caña de azúcar viene desde Nueva Guinea, pero las técnicas para extraer azúcar y los derivados de la caña vienen de China y de la India. Ahora imagínese todo lo que tuvo que viajar la caña para llegar hasta este lado del mundo. ¿Y usted sí cree que Rodolfo, Aicardi y los hispanos sabían eso del azúcar cuando grabaron la canción de Tus Besos son como caramelo? Que a propósito, no se llama así, sino boquita de caramelo, ¿no? Ay, de más que sí, esos señores eran muy inteligentes. Lástima las peleas. Mor, pero usted sí sabe bien esa historia. O sea, ¿de verdad esos señores peleaban tanto? Pues es que hacer negocios no es fácil. El cuento arranca cuando el loco Quintero, que era el cantante de los hispanos, comienza a tener diferencias con los dos fundadores de la orquesta, que eran los hermanos Jiménez. El loco entonces agarra por su lado y arma otra orquesta que se llama Los Graduados, así que los hispanos tienen que buscar otro cantante. Los hispanos, los graduados, los billos, oíste, los muchachos de esa época, ¿de dónde sacaban los nombres de las bandas? De los Beatles y los Rolling Stones, como eran súper estrellas en el mundo, pues aquí se puso de moda ponerle a las orquestas Los y lo que se les ocurriera. Pero bueno, quedamos en que los hispanos se quedaron sin cantante y fue ahí cuando encontraron a Rodolfo Aicardi, que tenía una voz parecida, pero era más versátil porque además cantaba rancheras y boleros. Ay, pero esas no me parece a mí que sean como cosas para pelear. Esas no, pero piense que ya había una rivalidad entre los hispanos y los graduados, y a eso súmele que Aicardi era bien distinto al loco y los hispanos estaban acostumbrados a otra forma de trabajar. Bueno, pero ¿y la separada cómo fue? Fueron dos. En la primera, los hispanos se cansaron de Rodolfo porque el tipo además comenzó a cantar con otras orquestas, y en la segunda, Rodolfo ya era famoso y los buscó para que tocaran con él, y en medio de una gira iban en el bus y se pelearon porque Rodolfo quería dormir y los demás estaban contando chistes. Ay, no, pero qué bobada. Eso es como si vos y yo nos separáramos porque vos no querés ser fitness como yo y alimentarte bien. Yo soy Laura Galindo M. Yo soy Carmen Mandinga. Y esto es Cantar con la Boca Llena. Y esto es Cantar con la Boca Llena.